Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Casado de Alisal, que hace una obra en 1864, que es, no me acuerdo, tengo que leerlo, La rendición de Bailén, que es cuando, como estoy hablando de la Revolución Francesa, uy, la Revolución Francesa, estoy hablando de la Guerra de Independencia, es, aunque realmente hay con anterioridad una batalla en la que se le vence a los franceses, sin embargo, todo el mundo toma la batalla de Bailén como la primera del rechazo. En Alemania, a partir de esta batalla, en Alemania empieza también, digamos, la lucha contra los franceses, hay un poeta ruso que canta esta loa, o sea, esta batalla de Bailén tiene una grandísima repercusión. Yo me he quedado muy sorprendida, ahora os lo contaré, y todo esto lo he puesto en el blog, porque resulta que había como mercenarios suizos, en los españoles teníamos mercenarios suizos y los franceses teníamos mercenarios suizos, y iban vestidos de un color característico, no sé si los nuestros iban de azul y los suyos de rojo, o al contrario, salen en el cuadro, pero yo no sabía qué hacían de mercenarios, y ellos tenían firmado como una cláusula, y es que el suizo no mataba a suizo, y entonces les dio mucha alegría, y en el cuadro cuando se ven suizos españoles y suizos franceses, cuando se encuentran, que estaban luchando juntos, ellos tenían un pacto de no colisionar con otros suizos, porque por lo visto era habitual, tened en cuenta que aunque Suiza sea ahora mismo un país rico, porque ha sido, ¿cómo se dice? un paraíso, ha sido, no, es un paraíso fiscal, realmente es un país sin demasiada historia aquí para nosotros, y bueno, yo la verdad es que lo desconozco, me ha sorprendido muchísimo eso, lo de los suizos, que estaban dentro del ejército español y del francés, es deciros que el cuadro tiene una grandísima, es muy sorprendente, digamos, lo fiel que es a los uniformes, pero es que claro, es que él pinta el cuadro en París, él nace cuando, cuando él nace, el pintor, casado de Alisal, tengo que leer el apellido, que no me lo sé, el segundo sobre todo, ya hace 25 años que ha sucedido, pero es que cuando lo pinta, hace 50 años que ha sucedido, y solamente deciros que, ahora os lo contaré, él toma muchísimas referencias de Velázquez, del cuadro de las lanzas, que es la rendición de Breda, y no sé, pero es que Velázquez, él tiene muy buen criterio, es su mejor pintura, él tiene buen criterio, porque Velázquez se empieza a hacer famoso en esta época, cuando Manet, digamos, lo toma de referencia, y además de eso, lo difunde por Europa, porque realmente Velázquez, pero todavía no ha ocurrido, sin embargo, él toma esa referencia, a la hora de hacer la composición, está el campo de batalla, humeante, a lo lejos, como la rendición de Breda, está a la derecha de los franceses, Dupont, el general que era invicto, que nunca había sido derrotado, y Castañeda, que es el marqués de Castañeda, y entonces llevan una mezcla, digamos, entre ejército regular, los españoles, ejércitos populares, mercenarios, ahí un pupurri, ¿para qué? Pero el pintor lo sabe reflejar, el pintor tenía un hermano, que era indiano, que se fue a Argentina, y era el más rico de toda Argentina, es que me leo los cotilleos, emigró y se hizo riquísimo, pero la verdad es que el hermano, emigra con 24 años, pero ya había hecho filosofía, se había hecho piloto de barco, que era equivalente a capitano, o sea, sabía inglés, era muy inteligente, entonces se va a Argentina, y entonces empieza a hacer negocio, y exporta miles de toneladas, ¿cómo se llama?, de grano, de trigo, y cosas así, después funda un banco, bueno, tremendo, tremendo, pero este casado de Alisal, gana la beca en Roma, del colegio en Roma, y después, él es director de ese colegio en Roma, y también, digamos, director de los que, de jurado, que va a ser, ¿cómo se llama?, los que van a seleccionar, o sea, los pintores emergentes, que tienen pretensiones, digamos, de estar durante varios años, viviendo en Italia, después, él después de estar en Roma, se va a Francia, también sigue, continúa con una beca, y bueno, allí es donde pinta este cuadro, este cuadro que es su mejor obra, que es un poco fantasiosa, porque os digo la verdad, mirad, uno de los, ¿cómo se llama?, de los generales que sale, se ha muerto, después, otro de los generales que están allí, ni siquiera estuvieron en la firma, que se realiza en otro lugar, totalmente distinto, ahora os lo contaré, o sea, pero bueno, da igual que fuera o no fuera así, porque el general español está, caballeros, ya sabéis que los españoles somos muy soñadores, y el francés está con los brazos abiertos, el español tiende una mano, para no humillar, no hacer leña de árbol caído, como pasa también en la rendición de Breda, y bueno, se ven diferentes personajes, pero está muy bonito, ya sabéis que el cuadro histórico, la segunda mitad del siglo XIX, es de muchísima, es de muchísima, el cuadro histórico, es lo máximo, que podía aspirar un pintor, es un género, que es lo más, lo más, entonces suelen ser, cuadros donde, ¿cómo diría yo?, épicos, donde se loa las hazañas, en plan patriotero, un poquito, en plan nacionalista, y bueno, este cuadro, cuando fue expuesto, se le dio la medalla, lo compró Isabel II, y después, Alfonso XIII, lo donó al Museo de Arte Moderno, y después, este lo pasó al Prado, este señor, este autor, Casado de Alisal, toda su vida, va a vivir, de la pintura, este es su mejor cuadro, como he dicho, he puesto un cuadrito, con todos los personajes, cuáles cada uno, de los generales, los generales franceses, uno va vendado, con la cabeza, otro va con el brazo, el cabestrillo, pero es una imagen, al estilo de lo que se hacía, en el siglo XIX, lo que estaba totalmente, de moda, bueno, voy a contaros un poquito, el autor, nace 25, lo de la verosimilitud, él se informa, pero pinta lo que da la gana, o sea, lo que le gustaría, o sea, lo que a la sociedad le gustaría, que hubiera sido, la verdad, que es una victoria, maravillosa, porque, aunque realmente, Francia simbolizaba, la libertad, la tal, en España, tuvieron muy poco tacto político, hicieron muchas barbaridades, maltrataron mucho a la gente, robaron, pinturas, robaron de todo, machacaron, entonces, el pueblo, todo, todo el país, digamos, genera una guerra de guerrillas, que después, es copiada, como he dicho antes, en Alemania, bueno, a ver, nace, cuando ya han pasado, como he dicho antes, 25 años, del suceso, de la victoria de Bailén, que no es la primera victoria, porque me parece que la primera es de Cádiz, pero bueno, da igual, para la análisis histórica, es la primera victoria, y bueno, después, él pinta eso, cuando han pasado 50 años, teniendo en cuenta, que Goya también, cuando hace los fusilamientos, del 3 de mayo, como dije el otro día, había pasado, 6 o 7 años, desde lo que había ocurrido, pero eso da igual, porque son buenos pintores, bueno, el general Castaño, derrota al francés invicto, general Dupont, es que me acuerdo, de los encendedores, Dupont de mi época, y lo convierte, como en uno de los iconos, de la guerra de la independencia, ya sabéis, que está Daoís, Velarde, Castañeda, este, bueno, hay un anacronismo total, porque resulta, los uniformes que les pinta, son los uniformes, digamos, de finales del siglo XIX, y no los que llevaron, en aquella época, pero bueno, el que lo ve, tampoco lo sabe, con lo cual da igual, bueno, ni tampoco sabe, que en realidad, no firmaron jamás allí, sino que firmaron, en un sitio, en una casita, en un cortijo, no me acuerdo de dónde, pero en un sitio pequeñito, y realmente fueron, fue como un formalismo, donde ellos, se rinden, por decirlo de alguna forma, bueno, entonces, lo que importa, la gesta épica, la gesta épica, no es tanto, el testimonio, directo, sino, como la decantación ideológica, yo que sé, lo que podría haber sido, no lo que fuese, sino lo que podría haber sido, o lo que a todo el mundo le hubiera gustado, que hubiera sido, y entonces, ese desfase ideológico, permite que, que entre lo que ha, lo que ha sido, y lo ha pintado, pues bueno, que pueda interpretar al pintor, lo que le dé la gana, que es lo que se trata, y bueno, que realmente, que realmente, que este toma de referencia, hace como una alegoría, de lo que es, de lo que hace Velázquez, en las lanzas, bueno, ya sabéis que, de alguna forma, retomar a la composición, de las lanzas, lo que hace, digamos, ensalzar, ensalzar, la escuela española del XVII, que ahora, es cuando, digamos, va a ser reconocida, en este momento, en la segunda mitad, del siglo XIX, y bueno, que la rendición de Breda, es uno de, de sus representantes, de sus pinturas, más importantes, y ese, y realmente, se pueden comparar, totalmente, las composiciones, él, él realmente, trae de Velázquez, lo que, lo que conlleva, lo simbólico, el que el general español, no quiere, allí, en las lanzas, es espino, que realmente, es un general español, pero no es español, porque es genovés, digamos, financia con su dinero, después, le pide el dinero, la corona, etcétera, y de hecho, lo, como tiene tanto éxito, se lo quitan del medio, porque, se puede morir también de éxito, bueno, que realmente, se pega con un apretón de manos, y, que no se hace leña, de árbol caído, como he dicho, y que, que el, el vencido, responde con la misma cortesía, lo que pasa, que los generales, en el cuadro, de la pintura, los generales franceses, no, no el dipón, que está con los brazos abiertos, y está en una actitud relajada, pero los otros, están en una actitud, como más borde, y más de mal mirar, como, muy vanidoso, bueno, el gesto tiene, el enfrentamiento, el gesto tiene, tiene una razón de ser, en Bailén, porque, la verdad es que, es en el mes de julio, en Bailén, que hace un calor de muerte, y resulta que, pasan una sed, los franceses y los españoles, pero los franceses, están menos acostumbrados, a las temperaturas altas, por lo que, muchos de ellos, mueren deshidratados, incluso, mueren días después, de haber sido la batalla, se lucha, en condiciones, muy, muy, muy penosas, por lo que, es que yo no sé, si conocéis la zona, yo sí, porque mi padre, compraba mi mineral, por esa zona, y era horroroso, y vamos, no había, cuando yo era pequeña, los coches, no tenían el aire acondicionado, que tienen ahora, no se sabía, si era peor, abrir la ventana, que tenerla cerrada, porque entraba, fuego, entonces, la batalla la tienen, creo que el 15 de julio, por ahí, y bueno, se mueren la mitad deshidratados, pero los españoles, también pasan muchísimas cesas, pero, es que, al clima cálido, estamos acostumbrados, los que hemos nacido, en clima cálido, no todo el mundo, y, bueno, que realmente, los franceses, porque se exterminan, después de la batalla, están casi exterminados, por la deshidratación, que tienen, pero bueno, lo importante, es el gesto, que se inmortabiliza, a través de la representación artística, del cuadro, porque, en realidad, lo que se refleja, es una verosimilitud, que todo es parecido con la realidad, en veras coincidencias, pero bueno, es lo que podía haber sido, es lo que nosotros pensamos, o creemos, que nos hubiera gustado, que hubiera sido, más bien, pero bueno, los cuadros históricos, son todos muy fantasiosos, muy, muy fantasiosos, no tuvo nada que ver, lo que pasó, o sea, la firma del tratado, no tuvo nada que ver, lo vuelvo a repetir, el pintor casado, se documenta al máximo, de realmente, de todo lo acontecido, y después hace de mangas capirotes, porque también, es un cuadro, de un tamaño gigantesco, como todos los cuadros, históricos, y entonces, claro, pues no sé cómo explicaros, hacer una composición, compleja, de una batalla, en un cuadro gigantesco, es difícil, dificilísimo, nada, complicadísimo, y entonces, toma prestado, pues la composición, de verdad, es que me parece muy bien, está representado, bueno, ya sabéis, que son dos generales, enfrentados, que el pintor, incluye otros dos, que también intervienen, en la contienda, los españoles, también llevaban varios generales, y aunque no estén, realmente presentes, en el acto, de la rendición, este no se produce, en el campo de batalla, sino, en Andújar, en la Virgen de la Cabeza, en un pueblo, que es grande, que está cerca, el 22 de julio, tres días después, de la victoria, de España, cuyo ejército, es una mezcla, ya lo he dicho, entre tropas regulares, y guerrilleros populares, y además, los guerrilleros, están perfectamente pintados, con su alpargata, uno de ellos, tiene como una águila francesa, que ha acogido por ahí, y está ahí, muy sorprendido, mirándolo, y está comandado, también, por otros generales, no ha venido a cuento poner los generales, está a punto de poner los generales españoles, bueno, todos aparecen, tras la figura de Castaño, como los generales franceses, lo hacen, tras la figura de Dupont, hay como una especie de simetría, entre una y otra, realmente, aunque ni los unos, ni los otros, estos generales, no están presentes, ya lo he dicho, con el momento de la firma, en la rendición formal, desde el punto de vista artístico, Casado, recrea la composición, de las lanzas de Velázquez, de quien también toma otros detalles, como secundarios, sin tanta importancia, pictórica, semejantes motivos de inspiración, yo que se estimulan, a Casado, pues cuando pinta el cuadro, en París, realmente, Manet, todavía no ha hecho famosa, la obra del arte, que todavía, no ha visitado el cuadro, que es que realmente, hay un antes y un después, con Manet, cuando va a ver a Velázquez, bueno, porque es que tiene, unas consecuencias tremendas, porque lo populariza, por toda Europa, es deciros, que la, ¿cómo se llama?, la vanguardia, la primera vanguardia, de artística, del final del 19, y principio del 20, tiene, toman a Velázquez, de bandera, le chifla, yo lo entiendo, porque Velázquez, es como un universo, todo él, bueno, que cuando Manet va al Prado, todavía no ha llegado, cuando este pinta el cuadro, Manet todavía no ha ido al Prado, y todavía no ha hecho famoso, a Velázquez, ni la escuela del siglo XVII, que es cuando realmente, se hace famosa aquí, ahora, al final, con la vanguardia, con el nacimiento del siglo XX, tiene tela, desde 1600, casi hasta el siglo XX, casi 400 años, nada menos, bueno, hacia el cambio del siglo XX, en las dos primeras décadas, es cuando se produce el descubrimiento, de la escuela española, a través de reivindicaciones, os aseguro una cosa, el nacimiento de la primavera, de Botticelli, también lo descubren, así al final, todas las cosas, que os parecen tan normales, que las conozcamos, realmente, la mayoría ya están, ocultas, encerradas, en sótano, etcétera, o sea, por ejemplo, hay una reivindicación, también, en esta época, de esta vanguardia, y también de Manet, y tal, del greco, que le fascina muchísimo, es que el greco, fue desdeñado en su tiempo, también sobrevivió, de aquella manera, pero, pero el greco, era maravilloso, y entusiasma, a las primeras vanguardias, del siglo XX, como Velázquez, como he dicho, y también a Picasso, también le encanta, bueno, ya sabéis que se hace, un homenaje a Velázquez, bueno, si no sabéis lo digo, en 1899, con muchísimas popas, ya ha empezado a ser famosillo, que es que, de verdad, o sea, Velázquez es que es tan maravilloso, bueno, la verdad es que, Velázquez pertenecía a la pintura real, y entonces, era una pintura del rey, porque toda, la mayoría de las pinturas del Prado, son pinturas del rey, que luego han presado el cuadro, entonces, también estuvieron ocultas, al gran público, porque el rey lo tenía, en su despacho, en su salita de trabajo, bueno, fijarse en Velázquez, que el pintor casado, se fijara en Velázquez, dice mucho y bueno, de él, porque después tiene, un contemporáneo suyo, que se llama, Eduardo Rosales, hace también otra interpretación, de Velázquez de esta época, Eduardo Rosales, es más, como diría yo, más trascendente, que nuestro casado, lo que pasa, que muere muy joven, y entonces, se queda en una promesa, era un pintor, muy muy bueno, y también, está tomando muchísimas composiciones, de Velázquez, y hace cosas, son amigos, y hace cosas, composiciones, y es más, es más profundo, a la hora de percibir a Velázquez, bueno, es que eso tampoco, no sé cómo decir, esa, esa, cuando muere rompe, la esperanza, que se habían puesto, sobre su persona, y, ni Casado, ni Rosales, logran extraer, de Velázquez, lo que Manet consigue, que es un, el enorme potenciar, un modernizador, de Velázquez, Velázquez, un genio, lo que no significa, que no vigorizaran, con su realismo, encorsetado, y trasnochado, el panorama, de la pintura, española, del momento, Casado, como se dice, reinterpreta, el genio de Velázquez, de manera, más superficial, imitada, que Rosales, como he dicho, quien, ahonda mejor, en esta, en la figura, de la, entonces, la rendición de Baiglien, está bien, lo que pasa, que ya ha dicho, que Rosales, era mejor, es exhibido, como he dicho antes, en el Teatro Real, de Madrid, en la exposición nacional, la cual, de 1864, la cual se le da, se le condecora, se le premia, con la, como se dice, con la medalla, que se gana, esa exposición, y obtiene la primera medalla, de lo que, que era muy jovencito, y de un entusiasmado público, que, que quiere, y después, tiene tantísimo éxito, dentro de lo que es la sociedad, que Isabel II, lo adquiere, y después, como he dicho antes, Alfonso XIII, lo, lo pasa al Museo de Arte Moderno, que no sé cuál sería, un Museo de Arte Moderno, porque no había, un Museo de Arte Moderno, pero bueno, eso es lo que he leído, y de ahí pasa al Prado, en el Prado está en una sala grande, no sé si la habéis visto, por, por lo cual, esta obra realmente se supone, como una especie, de hito, en la pintura histórica española, del siglo XIX, y el cuadro, además, de la influencia de Velázquez, bueno, pues tiene la influencia, de los, como se dice, de los románticos franceses, bueno, espero que os haya gustado, hasta mañana.